Amigos y amigas del canal, un saludo de su amigo Rami Espinosa, testigos de Jehová que ven estos videos, muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, a ver, ¿qué pierden los testigos de Jehová al no comer del pan y beber del vino? Sí, ¿qué pierden? Bueno, pues a ellos les han enseñado que el pan y el vino solamente los ungidos, pero al no comer de este pan, ¿qué pierdes testigo? Bueno, vamos a verlo en el contexto de las escrituras griegas cristianas. Sí, en este contexto, el pan, ¿a quién representa? ¿a quién representa ese pan? Y sobre todo, ¿qué ofrece ese pan? Esto es lo que están perdiendo los testigos de Jehová. Ya vimos que pierden el ser hijos de Dios. No son hijos de Dios porque no comen del pan y beben del vino. Ahora, ¿qué más pierden? Y esto es lo más interesante. Así es que, iniciamos con la información. Comenzamos. Pues muy bien, vamos a ver, testigo de Jehová. En el contexto de las escrituras griegas cristianas, ¿quién es el pan de vida? Bueno, primero vamos a la revista, al libro Perspicacia, en la página quinientos noventa y dos en la palabra pan, para saber quién es en este contexto de las escrituras griegas cristianas. Cuando Jesús instituyó la nueva comida con la que se habría de conmemorar su muerte, que fue el catorce de Nisan, tomó un pan y después de decir una bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos, dijo, tomen, coman. Esto significa mi cuerpo. Muy bien, el pan, de acuerdo al libro Perspicacia, significa el cuerpo de Cristo. Aquel pan significaba el propio cuerpo de Jesús, que había ser dado a favor de ellos. Perfecto, en esta parte del libro Perspicacia establece que el pan es el cuerpo de Cristo, es Jesucristo. Aquí lo tenemos. Muy bien, si continuamos aquí en el libro, Perspicacia dice, como un año antes, Jesucristo había contrastado el pan que baja del cielo con el maná que los israelitas habían comido en el desierto y había dicho con claridad, yo soy el pan de vida. Aquí está otra clave. ¿Quién es el pan de vida? ¿A quién representa? A Jesucristo explicó que era el pan vivo que bajó del cielo. Jesucristo es el pan vivo que bajó del cielo, el pan que da vida. Correcto, aquí en las escrituras griegas cristianas se establece que el pan simboliza a Cristo. La revista Atalaya dos mil catorce, uno de junio, en la página ocho, dice, yo soy el pan de la vida, dijo Jesús. ¿Quién es el pan? Jesús. Sigue diciendo, perdón, en cambio, el sacrificio de Jesús da vida eterna a quienes demuestran fe en él, en verdad, perdón, Jesús es el pan de la vida. Mientras disfrutamos de esta sabrosa provisión, nunca olvidemos el valor que tiene el pan de la vida, Jesucristo. Entonces, hasta este momento, podemos establecer que en el contexto de las escrituras griegas cristianas, Jesucristo es el pan de vida. Bueno, pues aquí podemos ver cómo su propia información, su esclavo fiel y discreto, reconoce que Jesucristo es el pan. Checa algo, estamos hablando del contexto de las escrituras griegas cristianas, para no sacarlo de contexto. Entonces, pregunta, testigo de Jehová, ese pan, ¿a quién representa? A Jesucristo. Ahora vamos, esto lo validamos de acuerdo a lo que dice el esclavo fiel. Ahora, ¿qué dice la traducción del nuevo mundo? Vamos a ver. Pues muy bien, ¿en qué parte de la traducción del nuevo mundo se dice que Jesucristo es el pan? ¿En qué parte? Bueno, si vamos a Juan seis cuarenta y ocho, seis cincuenta y seis cincuenta y uno, ahí lo establece. Jesús dice, yo soy el pan, este es el pan, yo soy el pan. Perfecto. Entonces, hasta este momento, queda establecido que en el contexto de las escrituras griegas cristianas, Jesucristo es el pan. Ok, pero ¿qué pierde el testigo de Jehová al no comer del pan en la conmemoración? Vamos a analizarlo. Pues estableciendo lo que dice la traducción del nuevo mundo, Jesucristo es el pan, el pan de vida. ¿Qué pierde un testigo de Jehová al no comer del pan? Bien, vayamos a la misma traducción. Juan seis cuarenta y ocho al cincuenta. Yo soy el pan de la vida, dijo Jesús. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y de todas maneras murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el que coma de él, fíjate, para que coma del pan, o sea, de Jesucristo, el pan figurativo, para que el que coma de él no muera. Aquí está la primer clave. Para que el que coma de él no muera. Testigo de Jehová, al no comer del pan morirás. Sigue diciendo la traducción. Ya vimos el versículo cincuenta para que el que coma pan de él, para que el que coma de él no muera. Dice el versículo cincuenta y uno. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Aquí están las claves, ¿eh? El que come vivirá para siempre y no morirá. Por eso, testigo de Jehová, al comer del pan, vivirás para siempre. No morirás. Pero, si no comes del pan, no vivirás para siempre. Lo dice tu traducción del Nuevo Mundo. Ahora, vamos a Juan seis cincuenta y dos. Entonces, los judíos se pusieron a discutir entre ellos y decir, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Así que Jesús les dijo, de verdad, les aseguro que si no comen la carne del hijo del hombre, ¿checaste? Si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, ¿qué va a pasar? Si no comen del pan y no beben del vino, no tienen vida en ustedes mismos. Fíjate, no tienen vida en ustedes mismos. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre, el que come el pan y el bebe del vino en la conmemoración, el que se alimenta de carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Jaque mate. Increíble. Jesucristo establece, el que no come del pan y no bebe el vino, no tiene vida eterna. Testigo de Jehová, ¿ya viste lo que pierdes al no comer del pan y beber del vino? La vida, la vida, pierdes la vida. Y no lo digo, yo no lo digo, lo dice tu traducción del nuevo mundo. Por eso, testigo, ahora que vayas a la conmemoración y tienes el deseo de comer del pan, cómelo. Porque mira estas otras palabras que mencionó Jesús. Pues bueno, bien, el que come del pan y bebe del vino tiene vida eterna, vida eterna. Y yo, fíjate muy bien lo que dice aquí Jesús. Y yo lo resucitaré en el último día. Pero hay más. Mira, vamos a ver Juan seis cincuenta y ocho. Este es el pan que bajó del cielo. No es como el que comieron los antepasados de ustedes, quienes acabaron muriendo. El que se alimente de este pan, el que se alimente de este pan, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. El que se alimente de este pan, vivirá para siempre. Testigo de Jehová, si comes del pan, vivirás para siempre. Pero al no comer del pan, no vivirás para siempre. Por eso, testigo de Jehová, quieres estar, quieres vivir para siempre. Perdón, me equivoqué ahí la reacción. ¿Quieres vivir para siempre? Come del pan. Así de sencillo, amigos. El que come del pan y bebe del vino, dijo Jesucristo, tendrá vida eterna y yo lo resucitaré. Incluso Jesús dice, el que no coma y no beba, no habrá vida eterna. ¿Te fijaste lo que pierdes testigo? Otro jaque más. Bueno, pero va a haber testigos de Jehová que me van a decir, no, es que lo sacas de contexto, porque allá fue un año atrás en Juan 6 y acá es la conmemoración. A ver, vamos a usar la misma regla de ustedes. Ustedes dicen que cuando se hizo la cena y dio el pan y dio el vino, equivale a lo que sucedió en Hebreos 2, pero no hay ninguna relación. Eso sí es sacar de contexto, sacar de contexto lo que hicieron en la cena y trasladarlo a Hebreos 2, es sacar de contexto. Entonces, en contexto de las escrituras griegas cristianas, Jesucristo es el pan y Jesucristo dice, el que coma de este pan vivirá para siempre, no morirá. Entonces, testigo, tú decides, si comes, puedes ganarte la aprobación de Jesús y tener vida eterna. Si no comes, pues no tendrás vida eterna. ¿Qué te pareció este video, amigo? Bueno, pues siguiendo la secuencia de la conmemoración, aquí está la clave. Aprendimos, uno, repito, hasta que él venga, dice primero a los corintios, hasta que él venga. Y para los testigos de Jehová, Jesucristo ya vino en 1914 y 1918. Otra, a las personas que tienen el Espíritu Santo pueden comer y beber del vino. Y el esclavo dice que tú, testigo, Jehová, te da el Espíritu Santo. Tercero, aprendimos, hemos aprendido que Jesús, cuando hizo el pacto, lo hizo con personas que no eran ungidas, porque el ungimiento llegó días después en el Pentecostés. ¿Lo Jesús? Y tener vida eterna en Jesucristo. Testigos de Jehová, Jaque Mate. Amigo, espero te haya gustado este video. Este, antes de cerrar, miren, ofrezco una disculpa al público que que ve este estos videos. Tuve que bajar de de la internet el video donde denuncio que me denunciaron la información de un canal. Este señor Samuel, este, volvió a a levantar una denuncia contra ese video. Quiero compartírtelo para que veas que no miento. Mira, vamos a ver. Pues aquí estamos en mi correo electrónico y vuelve a aparecer. Te informamos que recibimos un reclamo de privacidad de una persona en relación con tu contenido. Bueno, aquí está el video que eliminé para no tener problemas, para no tener problemas en YouTube y poderle seguir, seguir dando esta información. Bueno, hay personas que son muy sensibles, son muy sensibles y y les duele que que pues los cuestiones, ¿no? Eh no quieren charlar, no quieren arreglar esto de frente, se sienten agredidos, bueno, pues cada quien. Entonces, lo bajé para no tener problemas con YouTube. Si esta persona sigue denunciando este canal, este, pues me voy a ver la necesidad de pues buscar y hacer un debate. Yo no voy a denunciar tu canal, ni te bloqueo, tú puedes seguir comentando, ¿sí? Este, fíjense que esta situación me ha llevado a reconsiderar varias cosas muy interesantes, amigos. Miren, todos conocemos a testigos de Jehová que hacen videos y pues yo los veía con cierto cuestión de que, a ver, vamos a a debatir y todo, pero no, eh, con la actitud de esta persona a hacia esta información de eliminarla, destruirla, ser tan sensible, tan sensible, donde hasta dicen que que son agredidos y que bueno, tanta cosa. Este, me ha generado una perspectiva muy padre, este, acabo de invitar a Adán Venegas, que se hace llamar el investigador de la verdad, que ya no le voy a dar adjetivos calificativos, a tener una charla con él sobre la conmemoración. Ya lo invité nada más que creo que va a tener primero un debate con Jaciel y después conmigo. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ayudarlos a que se den cuenta del error en que están. Ojo, no cambiarlos, no, no los vamos a cambiar, todos somos libres, todos somos libres de pensar, de creer en lo que quiéramos, de, de, pues, de libertad, siempre y cuando no violente los derechos de terceros. Este, y entonces me cambió la perspectiva, o sea, me ayudó algo, ¿no? La conducta de esta persona que, que, pues, bueno, es muy sensible, muy sensible, pero bueno, este, si sigue denunciando estos canales, pues, hay que actuar, ¿verdad? Hay que actuar. Este, por lo pronto, espero te haya gustado esta información y a seguir pensando, saca tu propia conclusión, no me sigas, saca tu propia conclusión, cierro. Frederic Nisch dice, duda de todo, investiga, piensa, construye, y no me sigas, saca tu propia conclusión. Amigos, espero te haya gustado este video, jaque mate a la Watchtower. Gracias, ánimo. ¡Te galgo! ¡Te galgo!